Hace 15 años el Espacio Aéreo de Perú vivió una tragedia, cuando por un error en las comunicaciones se derribó una aeronave que transportaba un grupo de misioneros estadounidenses y desde abril de 2001 se canceló la interdicción aérea. Este martes el ministro de Defensa, Jack Balikivi, dio a conocer el reinicio de la intercepción de aeronaves ilegales en el Espacio Aéreo Nacional con el fin de combatir el narcotráfico y explicó los procedimientos de intercepción de aeronaves contempladas en la Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional. Al respecto, la canciller Ana Sánchez dijo que sirve voluntad del Estado peruano para que en ejercicio de su soberanía, así como con respeto a las normas y principios del derecho internacional, enfrentar una seria amenaza contra su seguridad como el narcotráfico, que reviste una naturaleza transnacional. El Teniente General de la Fuerza Aérea Peruana, FAP, Ingemar Narro, detalló que la aeronave interceptora de la FAP se acercará hacia la aeronave interceptada, hasta una distancia de 300 metros, en paralelo, que permita visualizar el número de matrícula. Luego entrará en comunicación radial, y si hay desacatos, se realizarán disparos de advertencia y se le declarará hostil, obligándose a aterrizar. Y en caso de continuarse la negativa a responder, tras recibir la orden del Comando Operacional de Defensa Aérea CODA, podrá ser derribada. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias 5.